¡Muchos bebés tenemos la piel seca! ¿Qué tal un masajito con cremita hidratante, mamá? Si tengo costra láctea, aplícame un poquito de aceite de bebé. ¡Déjalo actuar toda la noche! En la mañana puedes peinarme suavemente para retirarla o si quieres, lávame con shampoo delicado. Protege mi colita con la cremita. Aplícala siempre para que no se irrite. ¡Auch! Que contenga óxido de zinc para crear una barrera protectora en mi piel. Y para terminar, deja que mi piel respire, manteniendo mi pañal seco y limpio todo el tiempo.